Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Piden dos años de prisión activista cubano por decir abajo Díaz-Canel. La Fiscalía acusa a Carlos Alberto McDonald de desacato porque el 24 de octubre, en el punto de transportación masiva hacia el municipio de Las Tunas, dijo que el gobernante Díaz-Canel era un cingao y que los miembros del Partido Comunista eran unos descarados. Estudiantes en Madrid realizaron acto de repudio contra Junior García y Leopoldo López. Decenas de estudiantes intentaron boicotear este lunes un evento con la participación de opositores de Cuba, Venezuela y Nicaragua, celebrado en la Universidad Complutense de Madrid. En el intercambio estaba presente el activista cubano Junior García, fundador de la plataforma Archipiélago, el opositor venezolano Leopoldo López y el activista por los derechos humanos en Nicaragua Santiago Urbina. Los jóvenes, después de vociferar consignas en las afueras del aula donde tenía lugar el evento, irrumpieron en la misma con pancartas que rezaban, fuera extrema derecha de la universidad y López asesino, entre otras frases, lo que desencadenó un enfrentamiento con los organizadores del evento. La curadora de arte Carolina Barrero informa este lunes que recibió un citatorio por parte de un oficial de la seguridad del estado. Se refiere a la acusación por el presunto delito de instagación a delinquir que se me impuso por salir a marchar el 15 de noviembre para pedir por la liberación de los presos políticos. Instalan cámara para vigilar activista cubana Saily González. Tanta escasez y gastan en esto. González lamenta en redes sociales este lunes que se destinaran tantos medios costosos para controlar y hostigar a quienes se oponen al régimen de la Habana, pese al actual contexto de grave escasez de alimentos y productos de primera necesidad en el país. Los desidentes de Fidel y Raúl Castro han podido vivir, hacer negocios y evadir las sanciones de Estados Unidos en España. Dos de los hijos de Fidel, los hermanos Alexis y Alejandro Castro Soto, viajan a la península con relativa frecuencia para hacer negocios con empresarios españoles de Cataluña. Los intereses de la familia Castro están desde hace muchos años en España porque no pueden en Estados Unidos. También están en Panamá. Llevan años moviendo sus fichas porque están en riesgo. Cubano denuncia robos en paquetes enviados a matanzas a través de correos de Cuba. El hombre refirió que el mismo día que fue a recoger su envío, otras personas también notaron irregularidades en los paquetes recibidos del extranjero, por lo que asume que el problema es sistémico y persistente. CIDH analizará casos sobre muerte de opositores cubanos Oswaldo Payá y Harold Cepero. A casi 10 años del atentado, finalmente la CIDH audiencia pública sobre el asesinato de Oswaldo Payá y Harold Cepero y sus familiares aún no han obtenido la verdad de los hechos a través de una investigación transparente e imparcial. Artistas extranjeros renuncian a proyecto con el fotógrafo cubano Ángelo Troya por cuestiones políticas. En declaraciones, el fotógrafo denunció que las autoridades del régimen habían boicoteado su participación como director de fotografía en un proyecto sobre artistas del mundo de la moda que se va a realizar en Cuba. Fin de año en Astunas, 3 libras de arroz adicionales y una botella de ron por libreta. Un directivo de empresas mayoristas de alimentos precisó que se repartirían 10 onzas de chícharo por consumidor al no haber frijoles en el país para abastecer las bodegas estatales. Nos despedimos de una nueva edición de Noticias.